Ana Rita Vélez, residente en el barrio David del municipio de Villarriba, denunció que un hombre a quien sólo identifica como niño el brujo, amenaza constantemente con matar a su hijo menor de edad de apenas 12 años. El esposo mío es un hombre que no da problemas, es conocido en el barrio y en Villarriba entero como un hombre de trabajo. Medalla yo no encuentro qué hacer evitando, porque yo soy una mujer que visitó la iglesia. ¿Evitando qué? Evitando no tener problemas, porque él va y me acecha al niño, me lo agrede en el camino, me le dice que me le va a dar con un colín. ¿Cuándo te dice la gente? A niño, al nombrado niño el brujo, así es que lo conocemos en el barrio. Nosotros vivimos a distancia, que no hay para qué él molestarme a mí. ¿Pero por qué no se le dice? ¿Por qué se molestan? Los niños juegan pelota, como todos los niños juegan pelota. Él parece que no le gusta verlo por el entorno de él. Él es una persona problemática, que todo le molesta. Como dicen por ahí, que todo le hiede y nada le huele. Entonces, el niño mío estaba en la casa bañándose, salió al colmadón de los amigos, los amiguitos de su edad. El niño va a la casa y me dice, Yesenia, Luis, hay niños, me cayó atrás con un colín. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.